Cada tarde cuando el sol se oculta en el horizonte, el mundo se torna más silencioso, más vulnerable y más permisivo, como si de repente se viera regido por leyes desconocidas. Los humanos descansan en medio de fantasías oníricas expuestos a los mensajes cifrados que les manda su inconsciente, junto a los animales con los que comparten el día a día. En las tinieblas, el campo y la ciudad abren por fin sus puertas a aquellos que suelen ocultarse. Las ratas transitan libres por la calle, murciélagos y tlacuaches se apoderan del jardín. Todos los grupos poscritos se reúnen a esas horas. La noche es el espacio para lo íntimo, pero también para desatar aquello que suele reprimirse. Por eso ha ocupado siempre un lugar fundamental en nuestro imaginario y solemos poblarla de criaturas salvajes, implacables, sangrientas. Una de las grandes verdades que la oscuridad revela es que no estamos aislados en el universo. El cielo nocturno no solo orienta a los navegantes, sino que permite observar el movimiento de los astros que conviven con nuestro planeta. Por desgracia, esto resulta cada vez más difícil a causa de la contaminación lumínica emitida por las grandes ciudades. No todos los humanos duermen por la noche. Existen seres noctámbulos que o bien no concilian el sueño y se dedican a pensar mientras se retuercen en la cama, o bien han sabido encontrar en la penumbra el escenario perfecto para la diversión y el delirio, para frecuentar paraísos artificiales o para coincidir con otros seres de hermosura marginal. La noche ocupa la mitad de nuestra vida, así como una parte fundamental de nuestra conciencia y de nuestro imaginario. Se trata de una mina inagotable de inspiración y autoconocimiento que puede llevarnos a crear o hacernos descender a nuestras más profundas oscuridades, y es justo por esta razón que resulta tan atractiva. Muy buenas noches. Hoy tenemos la ocasión de hablar con la escritora argentina que ya es leyenda en las letras hispanoamericanas y también para quienes gustan de terrores nocturnos. Mariana Enríquez se conecta desde Buenos Aires con TV UNAM. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te encuentras? Bien, estoy bien, con un poco de frío acá en el sur, pero bien, el frío de Buenos Aires es muy benigno. Claro, nosotros vemos el verano, que en México también es un poco curioso porque no es el verano de sol, es el verano de lluvias, si hace frío por la noche, y ustedes, por supuesto, están entrando en invierno, en inversión. Así es. Oye, Mariana, ¿tú te consideras una escritora de la noche, o por lo menos una escritora nocturna? No, ahora no, lo era. Cuando empecé a escribir, hace muchos años ya, en el 95, publiqué mi primera novela, así que empecé a escribir los primeros años de la década del 90. Era casi exclusivamente una escritora nocturna, o sea, escribía solo de noche, y en ocasiones, no sé si toda la noche, pero hasta muy tarde, o sea, muy realmente noctámbula. Yo creo que tenía que ver con la edad, con un estilo de vida, ¿no? Con un montón de cosas. Y ahora no, ahora encuentro, también porque cambié mi estilo de vida y demás, pero la noche la uso para, no para trabajar, quiero decir. Claro. Me resulta muy agotador el tiempo de la noche para trabajar, como si mi cerebro no estuviera, no sé, como que se apagó eso, ¿no? Y escribo de mañana. Es muy curioso, pero dentro de las carreras de escritores casi siempre empiezan así, es decir, hay una juventud donde la imaginación se despierta, la imaginación para la escritura se despierta en la noche, son estos desvelones, y poco a poco, mientras se va madurando, la gente empieza a ser muchísimo más matutina, digamos, es un trabajo muchísimo más, empieza a volverse un oficio de verdad, y entonces se hace por la mañana. Y sin embargo, Mariana, la noche sigue totalmente presente en la literatura, sino en tu vida literaria. O sea, sino en tu vida de escritora, por lo menos dentro de tu literatura, hay una presencia casi omnipresente, es una omnipresencia de la noche. ¿Ya para ti la noche es más bien algo literario? ¿O lo que pasa en la noche se escribe, escribes durante el día lo que pasa en la noche? ¿Es vivido y lo escribes o es literario? Lo que pasa es que la noche terminó siendo un tema para mí, en un sentido muy amplio, quiero decir, ¿no? O sea, un poco porque escribo género, no escribo todo el tiempo género, pero escribo bastante género, y el género de terror, y la oscuridad, y la noche, y las criaturas de la noche, y bueno, hay un universo ahí que es totalmente inevitable. Pero además, las otras cosas que me interesan, como temas literarios, que tienen que ver mucho con el secreto, los excesos, los excesos del cuerpo, quiero decir, como, no solamente los que también me interesan, no solamente los excesos en el sentido de las adicciones, y de los vagabundeos, y de deambular, y todo eso que tiene que ver con la noche es el escenario ideal para ese tipo de conductas, que son conductas que me interesa explorar, sino también cierta soledad que hay en la noche, y cierta privacidad que permite la noche por falta de interrupciones, que permite dar pasos hacia cuestiones que tienen que ver con transgresiones que uno no haría a las cuatro de la tarde. Entonces, digamos, hay todo un universo ahí, digamos, que me interesa. Y también me interesa un poco, me sigue interesando, quiero decir, escribir bastante sobre, yo no sé si diría la cultura joven, pero un poco sí, y eso sigue transcurriendo de noche, ¿no? O sea, sobre todo, yo soy una escritora bastante local, argentina, en ese sentido es como una locura, o sea, la gente sale, bueno, ahora no sale a ningún lado, pero cuando la gente salía y cuando volvamos a salir, uno se junta, por ejemplo, para salir, no sé, se junta a las once de la noche o a medianoche en la casa de alguien y ahí empieza a beber y va al local o al lugar donde sigue la noche o al recital o eso a las dos de la mañana. Acá hay shows de rock que son a las dos de la mañana, por ejemplo. Entonces, todo ese mundo, que es un mundo donde suelen estar mis ficciones, es un mundo muy nocturno. Entonces, lo que ocurrió con la noche es que se transformó en escenario, en tema y en un lugar a explorar, quiero decir, más allá de que yo no escriba durante esas horas. Me parece que no, que se dejó de relacionar. Lo que pasaba cuando era más joven es que a veces mi... Bueno, eso le pasa también, es lo que decías recién a los escritores, ¿no? También como escritora pensaba que tenía que estar mucho más cerca de la experiencia de lo que uno realmente tiene que estar. Pero es una cosa muy normal del escritor y creo que muy... Creo que tiene que ser así de alguna manera, ¿no? O sea, que en alguna manera tenés que sentirte muy cerca de la experiencia y después comprender por qué no es necesaria en ese sentido en el que uno creía que lo era cuando empezaba a escribir. Pero no es que no sea necesaria. Creo que es un momento que hay que atravesar. Fíjate que... Bueno, vamos a tu libro, nuestra parte de noche. Es una novela con la hora de muchos premios para empezar, el herralde de novela. Y la verdad es que da gusto, ante tanto libro escueto, encontrarse con una novela en la que uno se puede perder por días, ¿no? Bueno, por noches, digamos, ¿no? Uno tiende también a leer de noche, no siempre, pero es como el momento más disfrutable. Y se ve como un best-seller y al mismo tiempo salta literatura. Entonces, de entrada, gracias por esa experiencia. Y quería decirte, en estas páginas hay un ente muy importante y es la oscuridad, así con O mayúscula. Es prácticamente un personaje. O sea, digo un ente porque tiene hambre, tiene deseos, ¿no? Tiene aliento, o sea, tiene cierta personificación. Y, sin embargo, la palabra que aparece en la portada es noche. ¿Por qué no titulaste tu libro nuestra parte de oscuridad? Si es la oscuridad de lo que se trata en realidad. Bueno, había una primera... En realidad, había una... Incluso cuando lo presenté al premio con seudónimo, lo presenté también con seudónimo... No lo presenté con el título original. Y el título de seudónimo era Somos para la oscuridad, que es como una traducción de una canción que es We Are For The Dark. Pero yo lo que quería era... A mí el título que me... El título es un verso de Emily Dickinson, que es Our Share Of Night. Y... Que en ese... Share, en ese caso, es más porción que parte. Pero lo que pasa es que porción me parecía una palabra espantosa. Entonces le puse parte. Y... Estaba leyendo mucho a Emily Dickinson en ese momento y me... Nada, quería que ese fuera el título. Pero lo que pasa es que quizá... El título tiene más que ver con la parte... El lado B... La noche es como el lado B, ¿no? O sea, lo que ocurre de noche tiene un porcentaje de secreto. Pero incluso aunque uno duerma de noche. Cuando uno duerme de noche, sueña... Lo que uno sueña es totalmente... También... Tiene que ver con... También con un secreto, ¿no? O sea, con los secretos del subconsciente. Quiero decir, o sea, todo lo que pasa de noche es necesariamente más misterioso. Hay menos gente, hay menos gente que te escucha. No hay obligaciones. Quiero decir, hay algo... Es un espacio que es el lado B. Que es la otra cara. Que es la contracara de todos. La luna es la contracara también, ¿no? O sea, hay como... Esa idea. Entonces lo que yo pensaba era más bien... La noche como la contracara de... De los personajes, ¿no? O sea, como la... No solamente como la parte oscura... Que tiene que ver con la oscuridad... Que es un personaje, es un dios... Es un... Digamos, es una... Es una entidad, de alguna manera, Que tiene esa representación física... Porque es una representación física... Aunque... Digamos, aunque sea intangible, se la ve y además come. O sea, es... Totalmente... Funciona, digamos, de muchas maneras. Pero en realidad lo que yo quería era que fuese eso, ¿no? Como la parte secreta. La parte que se oculta. La parte que... Que uno trata de no mostrar también. Entonces sí, va más por ese lado que por el lado de la oscuridad... Que es como uno de los personajes. Creo que vamos a regresar... No sé si es loco, ¿eh? Vamos a regresar precisamente a todo lo que es esta oscuridad... Todo este tema de lo oculto... Justo después del corte que vamos a hacer. Pero quería nada más mencionar que sí... Definitivamente me llamaba la atención en una representación que hay de la oscuridad... Que es un momento en que los personajes entran por una puerta al otro lado... Ese otro lado que dices... Es un lugar que es nocturno, ciertamente... Pero no es una noche normal. Recuerdo muy, muy, muy... Precisamente la impresión que me dio esa noche donde no había vida. Es decir, una noche normal. Lo dices en las páginas. Pues hay árboles, o sea, hay un paisaje... Y el paisaje tiene ciertos movimientos, ¿no? Las hojas tiemblan... Se oye por ahí un pájaro, un vuelo... Y en esa noche era una noche donde todo estaba muerto, ¿no? Y no había estrellas. Una noche como muy particular, una noche falsa... Una noche que no existe de este lado, digamos. Entonces, bueno, si estás de acuerdo, regresamos a hablar de esto... Después del corte, ¿no? Corte rapidísimo y volvemos con Mariana para hablar de lo oculto. Estamos de vuelta en esta charla que interrumpimos por unos minutos... Con Mariana Enríquez. Ya estábamos entrando en el tema de... Central... Bueno, central, digamos. En uno de los temas... Es una novela tan grande, no puede tener un solo tema, ¿verdad? De nuestra parte de noche. Su gran novela. Y más reciente también. Y bueno, quería contarles que esta novela se construye en torno a una secta que venera los saberes ocultos, digamos. Los dioses de la noche y de la muerte. Y más precisamente este ente que mencionamos, que es la oscuridad. Que es algo que para mí sale de la imaginación de Mariana, tal como se presenta en este libro. Esta secta, se cree que en ese culto se encuentra la inmortalidad, ¿no? Es una vez más la eterna búsqueda de la eternidad que buscan, digamos, todo este tipo de cultos. Se trata de una secta de personas ricas. Y de hecho, como en muchos cultos así aristocráticos, pues parece que lo único que le falta a esta gente es la inmortalidad que no se puede comprar. O bueno, sí, quizás. Me parece que Google está tratando de hacer un negocio con la inmortalidad. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Pero lo que te quería preguntar, Mariana, es qué cultos a la muerte y la oscuridad te inspiraron para construir tu secta particular y tu culto particular. En realidad, la idea de la invocación de un Dios que es un Dios que no necesariamente te va a responder. O sea, ellos creen que sí, ¿no? O sea, el tipo de inmortalidad, además, que están buscando es una inmortalidad muy poco mística, bien material. O sea, es la inmortalidad en el mismo cuerpo o en otro cuerpo, pero en un cuerpo. O sea, no trasladarse a una máquina, no reencarnar en otro ser, sino mantener la conciencia. Quiero decir, porque yo pensaba, ¿no? O sea, esto que estabas diciendo, un poderoso, que es lo único que le falta, es eso, es poder vivir para siempre. De alguna manera, ella vive para siempre en su fortuna, ¿no? Porque, sobre todo en nuestro continente, son las familias que van. Esa era una idea también, ¿no? O sea, la idea de la familia que por sangre y apellido va manteniendo el control sobre propiedades, territorios y cuerpos, ¿no? Todo el tiempo. Pero yo pensaba, claro, si yo tuviera ese dinero y si generacionalmente, hace tantas generaciones que estoy en esa posición, yo quisiera mantener mi conciencia en este plano. O sea, trataría de no renunciar a eso. Entonces, la idea, digamos, de hacer contacto con una entidad que pueda garantizar eso, pero que es una entidad muy poco confiable, quiero decir, en muchos sentidos, es una idea muy tomada de Lovecraft. Porque en Lovecraft hay como unos dioses antiguos que están dormidos y que viven entre las estrellas y que hay fieles en este plano que los quieren despertar. Pero uno nunca sabe muy bien por qué, porque son malísimos. O sea, se supone que van a conquistar este planeta y que lo van a conquistar con magia negra y que van a ser magia negra. Entonces uno dice, ¿por qué van a tener fieles esta gente? Entonces uno supone que la promesa que le hacen a esos fieles es una promesa muy... Una promesa imposible de rechazar, quiero decir. Entonces, en Lovecraft es más bien una cuestión que tiene que ver con el poshumanismo. O sea, dejar de ser humanos y fundirse con ellos y convertirse en una nueva raza. Pero a mí esa idea no me gusta en muchos sentidos porque además no me gustan los tintes de poner el mal en la mezcla. Porque me parece como todo lo contrario. Estos al contrario, estos son como... Lo que quieren es la pureza en todo caso. O sea, mantenerse a ellos como son, tal como son. Y sin mezclar. Porque total, ¿cómo es la conciencia? Entonces un poco es eso. Y del otro... Pero esos cultos y eso de Lovecraft no lo describe del todo bien. Y además es diferente, quiero decir. Entonces es una idea que sale un poco de ahí. Y la otra parte sale de... Sobre todo los ocultistas, la tradición ocultista británica. Porque es bastante glamorosa. Porque hay muchos escritores interesados. Hubo muchos escritores interesados en eso. Porque hay muchísimo material. Porque me gusta mucho estéticamente. O sea, la producción estética que tuvieron me gusta mucho. Porque está muy mezclado con los mitos. Porque es un sistema muy heterogéneo también. O sea, porque es bastante extraño. Y también porque me gustaba que hay cierto... No mucho, porque estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del XX. Pero hay cierto balance de poder entre mujeres y hombres. O sea, en general las religiones tradicionales no hay balance de poder entre mujeres y hombres. O sea, los hombres son los sacerdotes. O sea, las mujeres son sirvientas de una forma u otra. En el ocultismo es diferente. También tienen un lugar particular. Pero pueden tener y en muchos casos tuvieron un lugar muy poderoso. Entonces me interesaba en ese sentido. Es una mezcla de las dos cosas. Por supuesto, el ocultismo británico no es malvado. Es más bien exploratorio, antropológico. Sí, no me sorprende que me digas que esta estética te gusta. Puesto que hay... Bueno, no nada más hay una... Hay una afiliación, digamos, quizás con lo gótico en tu literatura. Y además esta presencia en mujeres. Quienes escribieron... Quienes son unas grandes escritoras de todo el gótico inglés. ¿No? Unas grandes exploradoras de este... Muchas escritoras exploradoras de este género. Y sin duda se nota, o sea, se advierte con fruición y gozo esta herencia de lo gótico y lo inglés. Incluso si tú has parte de tu novela en Londres. Hay toda una parte en Londres. Pero también quería pensar... Hablas del siglo XIX, pero también en pleno siglo XXI. Y esto me interesa mucho, esta transculturación, o por lo menos esta mezcla que sucede en tu obra. En Latinoamérica hay una gran cantidad de culto a la muerte. ¿No? De cultos a la muerte. De cultos a la santa muerte. Aquí en México es la santa muerte. La santa muerte es una de las cultos más potentes hoy en día. En Argentina, al leerte, veo que se llama San la muerte. Entonces, ¿no hay un descenso o una especie de transculturación, no solo del siglo XIX al XXI, sino también de lo aristocrático a lo popular en tu novela, en la mezcla que se da en este culto? Bueno, yo quería hacer esa mezcla porque siempre sentí como una deficiencia en la literatura, sobre todo fantástica, de América Latina. Que hay mucha, aunque está dispersa, y es como difícil armar una tradición, quiero decir, de terror y gótico, ciertamente hay aún menos. No es que no haya, quiero decir, pero no tiene la misma contundencia que... Eso también tiene que ver con una lectura. Bueno, no importa. Pero lo que quiero decir es que siempre yo sentí que había cierta... No sé, que se había perdido algo cuando, por ejemplo, no sé, Drácula es un ser de la mitología de los Balcanes que ingresa a la literatura primero por Polidori, que era el médico de Lord Byron, y que lo incluye... Inventa esta imagen del vampiro aristocrático, porque antes era como un bicho, era una sanguijuela. Era un mito rural, quiero decir, era muy monstruoso, pero esta idea de que fuese un aristócrata seductor es una idea de Polidori, que tenía una relación súper ambigua con Byron, o sea, que debía estar como muy enamorado de él y lo debía detestar al mismo tiempo, entonces se inventa como esto. Y después lo mismo hace Geridan Le Fanu, y después, finalmente, Stoker lo hace con Drácula. Stoker justamente estaba en una sociedad secreta que es Golden Dawn, que está muy influenciada, la secta de mi novela está muy influenciada por Golden Dawn. Pero esa operación, digamos, de una criatura del folclore local, asimilada a la literatura, aunque fuese literatura popular, pero definitivamente a la literatura, es algo que no pasó de la misma manera en América Latina con una tradición folclórica y de santería popular, digamos, riquísima. Y yo creo que eso no pasó, yo no creo que los escritores y la gente letrada europea no tuviera prejuicios con los mitos campesinos o no creyera que fueran supersticiones, pero tenían los cuentos de hadas, tenían cierto respeto a las tradiciones orales, entonces uno tiene en Europa, en los años, no sé, 60, Ítalo Calvino escribiendo un libro basado en el tarot, pero no tiene lo mismo en Italia, pero no tiene lo mismo en América Latina, porque hubo, creo que durante muchos años, los escritores letrados tuvieron un desprecio por la tradición oral y por los mitos populares que los sacaron de la literatura. Ahora, incorporarlos a la literatura solo como un acto de reivindicación política, me parece bien, pero no es algo que a mí me interese, yo tengo una relación con San la Muerte porque parte de mi familia viene de una zona de la Argentina donde hay una devoción por este santo, que es un santo que probablemente tiene dos versiones, tiene una versión que es una versión muy, que es posiblemente la más relacionada con su origen indígena, a la que le dicen el señor de la paciencia, y está sentado así, esperando, que es lo que la muerte hace, tiene tiempo. Y con los años, se fue justamente, hubo una transculturación y en lo que se convirtió fue en una esfigie mucho más parecida a la occidental con la guadaña y eso, y relacionada, no siempre, y no todo el tiempo, pero en una medida, digamos en un 50% o una cosa así, relacionada con el crimen, o sea, la gente, si vos vas a, no sé, vas a robar algo, es conveniente que te tratudes un San la Muerte antes para esquivar las balas, por ejemplo, o sea, se convirtió lo que le decimos acá, es muy, también el nombre es muy particular porque se le dice un santo tumbero, porque se le dice tumba a la cárcel. Fíjate que esto que dices, pues nos vincula, nos vincula de muchísima manera, de muchísimas maneras a Argentina y a México, Mariana, porque aquí también, pues la Santa Muerte está íntimamente vinculada al crimen, y como se acerca el final del programa, te quería preguntar una última cosa, porque aquí el crimen y las desapariciones y las masacres son moneda corriente, como quizá lo fueron también en Argentina. ¿Cómo se insertan dentro de toda esta oscuridad? ¿Qué simboliza esta oscuridad? ¿Qué estratagema, digamos, utilizas para hacer aparecer los terrores de la dictadura argentina en este contexto nocturno, en este contexto de culto a la muerte? Bueno, también la dictadura argentina tuvo una particularidad que es diferente a otras dictaduras del continente, y que por supuesto también es muy diferente a cierta espectacularización del crimen que uno puede ver, por ejemplo, en las organizaciones criminales de Colombia, de México, de Brasil. La dictadura argentina trabajaba de noche, trabajaba en secreto, trabajaba, digo trabajaba porque era realmente eso, ¿no? O sea, era como una cosa muy planificada y muy poco, no es que tenga que ser espontánea, pero digamos, una explosión de violencia institucional sobre los ciudadanos, tan planeada es muy escalofriante. Y en general eran secuestros nocturnos, o sea, los vecinos escuchaban de noche que alguien ingresaba a una casa y se escuchaban los gritos y después desaparecían. Y esa persona además luego, y esto es importante en general en mi literatura, desaparecía, o sea, el cuerpo era sustraído del cuerpo social. Y sigue siendo así. Porque muy poco, algunos se restituyeron, porque, bueno, pero lo que pasa es que hay muchos que no se pueden restituir, restituir porque no han sido puestos en la tierra, han sido, algunos han sido tirados al mar, y quién sabe qué, porque en todo caso hay un pacto de silencio que nunca van a decir qué hicieron con esos cuerpos. La dictadura coincide con mi infancia. Yo misma, la otra vez la hablaba con una escritora que se llama Lina Meruane, que somos amigas, y tenemos épocas en las que decimos, bueno, ya, no escribimos más sobre la dictadura. Tiene características diferentes la dictadura chilena, pero tiene muchas cosas en común. Y después escribimos sobre otra cosa, y después volvemos, porque hay algo que tiene que ver con la infancia, y con incorporar ese miedo en la infancia, a ella le interesa especialmente los efectos de la violencia en los cuerpos, a mí me interesa especialmente el efecto del trauma en los cuerpos, y no solamente en el cuerpo, sino en el cuerpo social. Y las desapariciones, digamos, que era la sustracción del cuerpo, esto ya pasó hace, esto terminó en el 83, entonces, lo que creó fueron fantasmas, que es una cosa muy, por eso también hay cierta permanencia de la dictadura, porque por más que haya cierto cierre institucional, en el sentido de que muchos de los responsables de la violencia están siendo juzgados, incluso hoy, hace dos o tres días terminó un juicio, por ejemplo, o estaba en eso, o hubo una audiencia, quiero decir, que se transmite, hay una decisión institucional de que haya una condena a esos crímenes, pero digamos, la idea del cuerpo que desapareció, yo voy a una marcha de derechos humanos ahora, y la persona que está en la foto, es más joven que yo. Claro, cuando yo empecé a ir, tenía mi edad. Claro, claro, pues yo, se nos ha terminado el tiempo, entonces voy a, quiero nada más, pues, número uno, agradecerte el tiempo, el tiempo que nos das aquí a los mexicanos, en la pantalla, y pues, número dos, invitar, pues, por supuesto, a todos a conocer tu libro, a quienes no lo conocen, y precisamente, ya no nos dio tiempo de ahondar demasiado, pero creo que la lectura sirve precisamente para eso, no vamos a darles todas las claves, y ver, ¿no?, cómo tratas con estos fantasmas, y finalmente cómo se insertan, también todo este contexto político, ¿no?, cómo se, 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 se trenza, en esta trama de, de oscuridad, y de nuestra parte de noche, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, pues, nos vemos la próxima semana, despedimos a Mariana Enríquez, y muy buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!